Amados televidentes, nos encontramos esta mañana con Gerson Meléndez, aquí en el mercado municipal, pues él es presidente de ADESO, y él nos va a hablar respecto a cómo se está llevando, cuáles son los trabajos que se están realizando en el mercado. Buenos días, en este momento, pues nosotros, sobre la vacuna, nosotros hicimos una lista, nos reunimos, hicimos una lista de los locatarios del mercado, y ya la hicimos llegar donde la jefa de salud, que se llama Diana Lozano, esperando una pronta respuesta, ya que vemos que ya han vacunado casi a todos de la primera línea y a la sección de nosotros, que también estamos en esa lista. ¿Qué respuesta ha obtenido por parte de la doctora Diana? En ese momento que la busqué y entregué la nota, no se encontraba, estaba su segunda, ¿verdad? Esperando que nos den una pronta respuesta, porque todos estamos deseosos de ya obtener la vacuna. Ya todos los locatarios de los diferentes mercados han sido vacunados, y ustedes están a la espera de esta vacuna, sería la primera dosis. Claro, ya todos estamos a la espera, esperando que sea pronta, ya que todos los demás ruros, ¿verdad?, que tienen riesgo, ya están vacunados, y pues a excepción de nosotros, esperando que ya la próxima semana ya tengamos una respuesta. ¿Aproximadamente cuántas personas serían vacunadas aquí, lo que son locatarios del mercado? Bueno, estamos hablando de unas 200 personas, ya incluidos los trabajadores, porque igual tienen que ser vacunados. ¿Cómo están lo que son las actividades aquí en el mercado municipal? Bueno, en este momento lo más importante son los precios, se están manteniendo. No tenemos dificultades en lo que es el producto, ya que en todos los puestos hay producto, y pues con la carne de cerdo ya se estabilizó y el precio ha bajado más bien por la cantidad de productos que ha entrado aquí en el mercado. ¿Hay afluencia de personas? ¿Vienen a comprar diferentes productos aquí en el mercado? Bueno, por ejemplo, el día de ayer hubo poco producto y poca afluencia de personas, entonces eso indica que ha estado la afluencia un poco baja, esperando que siempre la población se llegue al mercado ya que es el mejor lugar para hacer sus compras por las condiciones de las carnes, ¿verdad? Que son extremadamente bien. En el rastro tenemos un doctor veterinario que él supervisa la carne y entonces estamos hablando de que la calidad es máxima. Gerson, ¿las personas que vienen son conscientes de que ustedes exigen las normas de bioseguridad a las personas que vienen a comprar su producto? Bueno, casi la mayoría de la gente está actuando responsable. Hay ciertas personas que no usan la mascarilla, ¿verdad? Pero ya no podemos exigirle nosotros a una persona extraña a que use su mascarilla. Todos tenemos que ser responsables de usar nuestra mascarilla y pues por lo tanto eso esperamos siempre nosotros de nuestros clientes, que ellos lleguen con sus mascarillas. Con el apoyo en cámara de José Vargas, Suari Ochoa les ha informado.